Hola ingresoides, bienvenidos a una edición excepcional de las noticias de Fray Bartolo. Hoy vamos a daros ya a liberar, si no lo sabéis ya, porque ya hace desde el día 2 de julio, que fue ayer, estamos a 3, el día 2 ya salió la noticia de que Niantic nos daba ya las instrucciones para el Glyph Challenge, de lo que os hablaba yo en el directo de hace 3 o 4 días. Es muy sencillo, lo que tenéis que crear es a base de links, el glifo este que se llama All, que tenéis aquí, el que parece un hexágono, algunos le llaman la bola, otros le llaman el hexágono, yo le llamaba todo porque tenía que pasar todo el dedo por toda la pantalla, así es que para mí ese era el todo. En inglés es All. Bueno, nos dejamos de tonterías. Tienes que hacer ese glifo, intentar hacerlo lo más parecido en el mapa, conseguir una captura de pantalla de cómo ha quedado y en tu Google Plus entrar y compartirlo con el hashtag, lo voy a poner aquí escrito, Glyph Challenge. Lo voy a poner aquí en sobreimpresionado. Glyph Challenge, no sé si sale aquí, 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 donde sea, lo vas a ver aquí en la pantalla, donde sea. Es que no lo estoy viendo, estoy solo haciendo el gilipollas y eso tiene que molar mucho. De acuerdo, una vez se compartan todos, esto será entre el 6 y el 8 de julio, es decir, este reto de 6 a 8 de julio, con los hashtags de Glyph Challenge y la foto. Niantic supongo que hará un retrío y lo que más les guste, pues los elegirán para dar ese premio que consiste en un código para canjear para ti y 19 amigos más. Es decir, si sois 20 en la facción, de lujo, de tu grupito de amigos, porque esos 20 tendréis el código usable, por así decirlo, para todos y poder conseguir lo que nos vaya a dar Niantic. Así es que una vez más, nos retan a que salgamos a chicharrarnos en verano, porque hace mucho calor aquí, en España por lo menos, en el resto del mundo no tengo ni idea, pero no quiero saberlo. Bueno, podéis salir por la noche, esto era una tontería también. Así es que ya sabes, de 6 a 8 de julio, haces tu reto con Glyph Challenge, con el hashtag, con el hashtag, y a esperar a ver qué dice Niantic y cuándo lo dice. Ya lo sabes, el glifo que nos han dado para empezar este reto se llama All, y es este de aquí. Hasta aquí hemos llegado con la noticia de hoy, apúntate a este nuevo reto de challenge de glifos, dentro de este juego tan extraño que solo entendemos unos cuantos. ¿Vale? Te veo en la próxima, hasta luego, ingresoide, saludos y que Jarvis te acompañe. Me la voy a ganar. Hasta luego.